El docente de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Raúl Adrián Martínez, nos cuenta sobre los esfuerzos de nuestra universidad para combatir el cáncer de mama. Acompáñenme. Bien, mi nombre es Raúl Adrián Martínez Orozco, estoy adscrito a la Unidad de Ciencias Químicas y en nuestro laboratorio de investigación trabajamos principalmente con búsqueda de marcadores de cáncer de mama principalmente. Hasta hace unos años trabajamos principalmente con unas proteínas que se llaman Argonauta. Estas proteínas tienen que ver mucho con la regulación de unos elementos genómicos que se llaman microRNAs, de hecho están involucradas en los procesos de maduración y sirven para que los microRNAs funcionen. Entonces, nosotros eventualmente buscamos proteínas que puedan servir como marcadores. ¿Por qué es importante esto? En la actualidad existen algunos marcadores para el cáncer de mama, sin embargo son bastante limitados. Y de igual forma existen situaciones en las cuales algunos tumores no tienen marcadores. ¿Por qué la importancia de los marcadores? Porque sirven para hacer diagnóstico, tratamiento, etc. Entonces, los que se usan actualmente funcionan, sin embargo hay algunos tumores que no tienen ningún marcador, entonces es complicado saber cómo diagnosticarlos y de igual forma cómo tratarlos. Entonces, lo que nosotros tratamos de abordar es buscar proteínas que puedan tener la capacidad de permitirnos distinguir a estos tumores diferentes y que de alguna forma se puedan relacionar con algún tratamiento o con una mejora en el diagnóstico. Otra de las proteínas que actualmente estamos trabajando es una proteína que se llama proteína de unión al retinol. Bueno, esta proteína tiene que ver con proliferación celular, sin embargo hay muy poca investigación al respecto. Entonces, en este sentido nosotros tratamos de analizar si la expresión de estas proteínas se relaciona con algunos tumores. Para esto nosotros tenemos un panel de extractos de tumores, o sea, tomamos las muestras de tumor, extraemos las proteínas y posteriormente las analizamos. Entonces, actualmente una de mis testistas está trabajando en esta parte del proyecto y lo que nosotros pretendemos observar es si hay alguna diferencia entre la cantidad de proteínas que están presentes en los diferentes tumores, porque esto nos va a indicar que efectivamente esta alteración está relacionada con un estadio particular del tumor. Entonces, los esfuerzos que nosotros estamos haciendo están enfocados principalmente en encontrar este tipo de proteínas. Lógicamente para esta búsqueda, pues es imprescindible analizar la bibliografía para checar cuáles de estas en realidad tienen el potencial intrínseco de servir como marcadores tumorales. Lógicamente, la investigación que nosotros hacemos es bastante básica. Esto implica que la aplicación a futuro, pues evidentemente no es inmediata, se tiene que pasar bastante tiempo. Sin embargo, todos estos esfuerzos están encaminados precisamente a mejorar tanto aspectos como del diagnóstico y del tratamiento de esta enfermedad. Porque es importante el cáncer de mama, de hecho es el tumor más frecuente en mujeres y en México pasa algo bastante extraño. Hay varios estudios en los cuales se señala que aquí en las mujeres aparece 10 años antes con respecto a las mujeres europeas o estadounidenses. Entonces, esto que nos habla de que realmente en México tenemos una carga genética muy importante, lo cual hace que las mujeres tengan una mayor predisposición a presentar esta enfermedad. Entonces, de ahí la importancia de abordar este tipo de problemas, porque evidentemente es un problema de salud pública mundial importante y lógicamente en lo que respecta a México también es trascendental. De igual forma, también estamos trabajando en colaboración con una investigadora de Guadalajara. Estamos trabajando en cuestiones de investigación básica sobre daño renal. En la actualidad también estamos buscando o tratamos de dilucidar algunos de los mecanismos mediante los cuales las mujeres aparentemente son más resistentes a la inducción de daño renal. Entonces, estamos buscando algunas proteínas que quizás involucren particularmente con este proceso. Y en esencia, en el laboratorio, en el cual estoy a cargo, es principalmente lo que trabajamos, con cuestiones de búsqueda de marcadores de cáncer de mama y de igual forma también trabajamos un poquito con investigación básica sobre el daño renal. Y lógicamente para esto, pues lo hacemos con modelos de inducción de daño renal en rata. Esta parte se hace en Guadalajara. Y nosotros nos encargamos de analizar la expresión de proteínas que probablemente puedan relacionarse con este proceso.